Para toda mi gente, nuevamente Compria con la orciana El estilo carajo ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! Estoy rendido a tus pies Fue mi culpa, nunca lo sé He cometido un error, no, no Y ahora mi vida es culpa y dolor Necesito volver Necesito estar contigo otra vez Necesito volver, volver A tus brazos y morir de placer Me he equivocado contigo No quiero ser tu enemigo, no, no Dejé demasiado el castigo No quiero tenerte a mi lado, mi amor ¡Otra vez, otra vez! ¡Ven en estilo carajo! ¡Saa! 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 ¡Jubia, jubia! Estoy rendido a tus pies Estoy rendido a tus pies Fue mi culpa, nunca lo sé He cometido un error, no Y ahora mi vida es culpa y dolor Necesito volver Necesito estar contigo otra vez Necesito volver, volver A tus brazos y morir de placer Me he equivocado contigo No quiero ser tu enemigo No, no Dejé demasiado el castigo Ven y venerte a mi lado, mi amor No quiero ser tu enemigo No quiero ser tu enemigo Gracias.